Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Por eso debemos también entender muchas de las filosofías internacionales a la hora de hacer negocios. Es el caso de la filosofía china para hacer negocios. Ellos tienen una denominación que es la palabra guanchi, que se traduce textualmente como formar relaciones que debemos entender como una red de cooperación entre personas que origina muchísimas fortalezas porque está basada en el respeto, la lealtad, la confiabilidad y la reciprocidad. Es decir, construir capital social. Es necesario por eso que apliquemos la amistad que los chinos denominan youji y aplicar el youji, la amistad con nuestros clientes potenciales y tener la capacidad de que dicha relación perdure. Pues de esta manera construimos primero una amistad y luego construimos una relación de negocios. Y esta relación va a durar muchísimo más tiempo si aplicamos este estilo de negociación, este estilo de construir alianzas fuertes. Esto constituye un elemento fundamental para hacer negocios productivos aún en las circunstancias más difíciles. Esto te va a ayudar a construir tu emprendimiento, a construir tu propia máquina financiera para surfear la inflación. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones. a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.